Si creíamos que lo peor que le puede pasar a una planta es el contagio de una enfermedad viral, pues la cosa puede ponerse aún más grave. Y de verdad que tenemos un poco los pelos de punta porque pueden desarrollarse enfermedades virales que son capaces de causar graves desastres en la producción nacional de ciertos vegetales. Y estamos un poco asustados con la pregunta que nos han hecho. Así que desde la División de Fitosanidad del Centro Tecnológico en Hidroponia pasemos a ver la pregunta de hoy. ¿Alguien sabe qué enfermedad es? Está en cítricos. ¿Y cómo se trata? Al ver esta imagen y ante la sospecha de una enfermedad viral, pedimos más apoyo visual y esto fue lo que nos enviaron. Y estas imágenes nos hacen creer que es una leprosis de los cítricos. Esta es una enfermedad viral causada por el virus SIL-BC perteneciente a la familia de los RAPDOVIRADAE. Realmente para confirmar esta enfermedad es necesario mandar a hacer un análisis fitopatológico o mandar muestras al Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria para su identificación. Dado que claro cabe la posibilidad que sea otra enfermedad y se confundan los síntomas, pero con estas imágenes nos es imposible determinarlo. Y esta es una cuestión de alerta nacional de verdad, parece extraño pero así es. Esta enfermedad se ha reportado en varios estados como Morelos, Nayarit, Jalisco, Sinaloa y hay que hacer todo lo posible para que no se propague, ya que ataca a la mayoría de los cítricos y además hay regulaciones al respecto, ya que puede causar graves daños a la citricultura mexicana. Y bueno, pensando en verde, la mejor manera de evitar esta enfermedad, ya que una vez detectada no se puede controlar, es mantener libre de malezas el entorno y evitar obviamente a los insectos que pues son a través de estos como se propagan. Es decir, ya lo habíamos visto en alguna otra pregunta, los insectos son los vectores de virus y esto es de verdad algo grave dentro de esto de los insectos. En particular, esta enfermedad se transmite a través de los ácaros del género Brevipalpus y del Tetranichus o mejor conocidos en general como araña roja. Hay muchos tipos de arañas rojas y hay también muchos géneros y estos en particular tienen dos características. Una, se reproducen de forma exponencial y dos, rápidamente desarrollan resistencia a los insecticidas. Por ello es necesario rotar los tipos de insecticidas que utilicemos. Ya en algún punto hablamos de la abamectina y el NIM, es decir, hay que hacer una aplicación de uno y luego una aplicación del otro y esto da resultados satisfactorios. Y claro, hay muchos insecticidas más. Tenemos las familias de los órganos clorados, los órganos fosforados, los carbamatos, los piretroides, los neonicotinoides, las abamectinas y los IGRs que son reguladores de crecimiento. De aquí nosotros descartaríamos los órganos clorados, los órganos fosforados y los carbamatos. Los piretroides y los neocotinoides tienen efectos muy graves sobre los insectos benéficos, por lo que nos inclinamos por las abamectinas como la abamectina y los IGRs como la asadiractina, que es el ingrediente activo del aceite de NIM para el control de insectos y ácaros. Y aquí de nuevo me gustaría tocar el tema del control preventivo, dado que la araña roja y la mayoría de los ácaros de este tipo son susceptibles al sulfato de cobre tribásico. Y si hacemos un control preventivo contra algunas enfermedades fungosas, pues también estaremos disminuyendo la incidencia o la posibilidad de que esta plaga se instale en nuestro cultivo. Y finalmente, pues hablaremos de qué hacer con esta planta. Primero, determinar si en realidad es viral la enfermedad que tiene mediante un análisis. Segunda, hay que destruirla. Al igual que toda la maleza circundante, es decir, se corta y se procede a incinerarla o a quemarla y posteriormente se satura el suelo con algún desinfectante a base de sales cuaternarias de amonio en una concentración baja. Y se le pide a Dios que eso haya sido suficiente. Sí, realmente tratar con un virus es algo muy complejo. De hecho, pues creo que todos tenemos la amarga experiencia del COVID-19. Es algo delicado. Y si te interesa saber cómo siguió este caso, pues también nosotros lo vamos a seguir de cerca y te lo informaremos. Y pues ya sabes, si necesitas más información técnica o tienes dudas o sugerencias, pues aquí seguimos y nos vemos en la próxima pregunta.